Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y hoy vamos a hablar sobre el nuevo tema que habíamos empezado a componer. La sección de preguntas y respuestas. El costo de la suscripción a esta página es de tan solo 5 dólares al mes. Y si quieres empezar a tomarte la guitarra en serio, es algo que no te puedes perder. Antes de empezar la cuarentena empezamos a componer un nuevo tema con Josué. Y en la siguiente semana nos encerraron. Pero filmamos algunas partes de esa primera sesión. ¿Querían escuchar? Bueno, como casi todas las composiciones que empezamos con Josué, eso empezó con un jamming. Escuchemos la primera parte de ese jamming pre-cuarentena. ¡Gracias! Y luego seguimos llameando y seguimos llameando. Y seguimos llameando. Por 20 minutos después. ¿Les gustó alguna de esas ideas de esos jamings que acabamos de escuchar? Bueno, no se encariñen con ninguna porque ninguna de esas quedó. La primera idea que empieza a quedar es la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa idea como que ya nos dio un feeling como ya esta es. Por acá lo podemos llevar. Así que Josué grabó el pianito. Luego empezamos a hacer una melodía para el verso. Un, dos, tres, pa. Y ahí eso es el verso. Ya con esa idea podemos seguir trabajando después. Hagamos el coro. ¡Suscríbete al canal! Algunas decisiones armónicas importantes si es que usar dominantes secundarios o usar dominantes sustitutos o los dos Puede ser o no puede ser Cerrado 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 Gracias por ver el video.